Hola, te cuento que la salud es un tesoro invaluable que todos deseamos mantener. Sin embargo, en ocasiones, ciertos desequilibrios en nuestro cuerpo pueden afectar nuestra calidad de vida de manera significativa. En este video exploraremos tres problemas comunes que muchos enfrentan, problemas de sueño y fatiga constante. Descubriremos las soluciones naturales que nos brindan la alimentación y cómo incorporar ciertos nutrientes esenciales que pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar. A continuación, presentamos tres elementos vitales para abordar estos problemas y recuperar el equilibrio en nuestra salud. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sin más preámbulos, comenzamos. Si tienes problemas de sueño, entonces necesita magnesio. El sueño es crucial para mantener nuestra salud física y mental, pero a veces conciliar el sueño puede ser un desafío. El magnesio, un mineral esencial, desempeña un papel crucial en la regulación del sueño y la relajación muscular. Descubre cómo incorporar alimentos ricos en magnesio como plátanos y almendras en tu dieta puede favorecer un sueño más reparador y combatir el insomnio. Plátanos Los plátanos son una excelente fuente de magnesio, además de ser ricos en potasio y vitamina B6. El potasio puede ayudar a prevenir calambres musculares y mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. La vitamina B6, por su parte, está involucrada en la producción de serotonina, un neurotransmisor que también juega un papel en el sueño y el estado de ánimo. Almendras Las almendras son un tesoro nutricional y una fuente concentrada de magnesio. También contiene triptófano, un aminoácido que se convierte en serotonina y melatonina, ambos esenciales para un sueño saludable. Además, las almendras son ricas en grasas saludables y proteínas, lo que las convierten en un excelente bocadillo para consumir durante el día. Incorporando plátanos y almendras en tu rutina diaria Incorporar plátanos y almendras en tu dieta es sencillo y delicioso. Puedes disfrutar de un plátano maduro como parte de tu desayuno o como un tente en pie energético a lo largo del día. Las almendras pueden ser un excelente complemento en ensaladas, yogures, smoothies o simplemente como un snack saludable entre comida. Si tienes fatiga o cansancio, entonces necesitas hierro. La fatiga puede ser abrumadora y afectar nuestra productividad y bienestar general. Uno de los culpables más comunes de la fatiga es la deficiencia de hierro. Descubre cómo los alimentos como la carne roja y las lentejas, que son ricos en hierro, pueden ayudar a combatir la fatiga y restaurar nuestros niveles de energía para enfrentar el día con vitalidad y entusiasmo. Carne roja La carne roja es una excelente fuente de hierro, altamente absorbible por nuestro cuerpo. Para incorporarla en nuestra dieta, podemos disfrutar de deliciosos cortes magros de carne de rezo cordero a la parrilla, al horno o en guisos. Debemos asegurarnos de cocinarla de manera saludable para aprovechar al máximo sus beneficios para combatir la falta de hierro y la fatiga. Lentejas Las lentejas son una opción vegetal rica en hierro no emo. Podemos agregarlas a nuestras ensaladas, guisos, sopas o utilizarlas como guarnición para nuestras comidas principales. Para mejorar la absorción del hierro no emo, podemos combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como tomates, pimientos, naranjas o espinacas. Incorporar carne roja y lentejas a nuestra dieta es una manera sabrosa y efectiva de combatir la falta de hierro y mantener nuestros niveles de energía en alza. Una dieta equilibrada que incluya estas fuentes de hierro nos ayudará a sentirnos más vitales y enérgicos en nuestro día a día. Cuidemos nuestra salud y bienestar a través de una alimentación consciente y nutritiva. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.